Vamos a empezar con el... con el revisión de cuentas No, espera, falta lo más importante, por favor Son... porque el juego se acabará bloqueando Y tampoco es tan relevante Mientras que los memes, los memes son eternos Bienvenidos a SonCase Revisiones 2 Vamos a darle caña, vamos a revisar Las cuentas de nuestros queridos suscriptores del canal Recordad que para participar en esta sección Lo único que tenéis que hacer es pasaros por Twitch El día que vaya a hacer las revisiones Avisaré por Twitter, avisaré por tal Pero también tendréis que estar en mi Discord Ahí abajo en la descripción hay un apartado Que es SonCase Revisiones E iremos cogiendo las cuentas de por ahí Por norma general voy a intentar hacerlo De la gente que esté dentro del Discord Es decir, dentro del Discord, perdón Dentro de Twitch ese día, dentro del directo ¿Para qué? Para poder ayudar directamente a esas personas Porque a lo mejor ha llegado una persona Que me ha posteado ahí en el SonCase Revisiones Su cuenta y no vuelve a ver el vídeo Y la ayuda que le estoy intentando brindar No sirve de absolutamente nada Así que ya os digo Que voy a intentar hacerlo de la gente que esté en el directo Sin embargo algún día cogeré las imágenes De las personas que hayan posteado por ahí Así que ya sabéis Discord, enlace en la descripción Twitch, enlace en la descripción Twitter, para enteraros de este tipo de cositas También en la descripción Si os gusta esta sección No dudéis en apoyarla con un pedazo de like Que no cuesta absolutamente nada Así que vamos allá SonCase Revisiones Son, es del verbo ser Es la tercera persona Del singular Del plural, perdón Del verbo ser No penséis cosas extrañas Es que hay mucha gente que me dice No, entendí la referencia ¿Referencia de qué? Yo no entiendo ningún tipo de referencia No estoy haciendo ningún tipo de referencia A absolutamente nada ni nadie Sois vosotros que tenéis la mente sucia Así que vamos al lío Hoy tenemos unas cuantas cuentas Insisto, de suscriptores Y si queréis hacer lo mismo Lo único que tenéis que hacer Es pasaros por Futuro protector Profesor Lo único que tenéis que hacer Insisto Es pasaros por Discord Vamos a empezar Con la cuenta de Juhibuhi Que me gusta muchísimo el nombre Juhibuhi En la cual vemos claramente O por lo menos a mi forma de ver Vemos claramente Cuál es el camino a seguir Tiene Juhibuhi El mejor equipo de oscuridad posible Sí que es cierto Que podríamos estar echando en falta Una unidad Que esa unidad es Nada más y nada menos Que nuestro querido amigo No me acuerdo del nombre Este que estamos viendo por aquí Vereta Una unidad que nos vendría Increíblemente bien Como unidad de daño Single target De daño oscuridad Sin embargo Diablo Es una carta Que ayuda bastante A suplir esa función De hecho Hace exactamente la misma función Y es un booster Bastante decente Así que Si no tenemos a Vereta No pasa absolutamente nada Y de hecho Podríamos llevar otro tipo de unidades Que a pesar de no ser busteadas Por el propio protector Puedan ayudarnos bastante Más que Vereta Que al final Insisto Su rol Está sustituido Por el propio diablo Así que estaríamos viendo por aquí Veldora Enhorabuena por sacarlo Porque es un pedazo de bicho Después de leerlo Después de Investigar un poquito Sobre cómo es el personaje Es decir Que es posiblemente El mejor oscuridad del juego Así que Si no lo tenéis Y tenéis a Sion Tenéis un protector de oscuridad Intentad sacarlo Que es una completa gilipollez Lo que no estoy viendo Es que Lo que estoy viendo Es que no le estás dando Mucha caña Al evento Aún queda bastante tiempo Así que no te preocupes Pero este Benimaru También es importante Que lo subas ¿Por qué? Porque al final Es un 6 estrellas Totalmente gratis Que es bastante poderoso Así que no os olvidéis De ese Benimaru Tendríamos a Diablo Insisto Y tendríamos a la Sion Que también está bastante bien Así que 3 muy buenas unidades de oscuridad 4 si contamos con el Benimaru Y obviamente Tenemos también Al protector de oscuridad Que en este caso No es Sion Sino que es el No me acuerdo el nombre Nunca me acuerdo Los nombres de los personajes Sino que es El señor Orc Disaster Que también está bastante bien Recordad La pasiva Es exactamente la misma Y lo que hace el Orc Disaster Es básicamente Ayudarte a tirar más habilidades Mientras que Sion Lo que te va a hacer Es ayudar a tirar más ultis Dependiendo la situación Una cosa te vendrá mejor Que la otra No os voy a mentir Cualquiera de las dos Me parece muy pero que muy buena En cualquier situación Es que Son dos habilidades Que son distintas Pero que Que te pueden ayudar En general a hacer más daño O por lo menos A distintos objetivos No sé O sea Supongo que en un evento En el que Tengas que hacer cosas Antes de que Pasen cosas del rival O de que te ganen O de que básicamente Acabes la partida Un protector como Sion Te viene bastante mejor ¿Por qué? Porque vas a tener la ulti antes Y la ulti por lo más general Es tu win condition Sin embargo Es que Orc Disaster Te proporciona lo mismo Al final las habilidades Son muy importantes Y tener Mayor puntos Mayor cantidad de puntos Para utilizar tus habilidades Te van a ayudar muchísimo A lo que viene a ser El busteo Así que en general Cualquiera de los dos protectores Es muy bueno En el caso de que Quisiera seguir tirando Yo no lo haría Personalmente Ya tienes a Orc Disaster Que te va a hacer el papel Totalmente A pesar de que Pues bueno Insisto Sion pueda ser mejor Para según que situaciones Pero Yo creo que no hay que Volverse loco Y Centrarse en maximizar La eficiencia Y seguir tirando Al banner de diablo Para perder recursos Entre comillas Sin la garantía De que te salga Sion Yo creo que No merece la pena Y más teniendo en cuenta Que tenemos el protector Así que yo Lo que recomendaría En este caso A Hugi Bugi Es que teniendo en cuenta Que tenemos A este protector Maravilloso A este Veldora de viento Veldora tempesto de viento Lo que le recomendaría Sin lugar a dudas Es que esperase Al siguiente banner de viento Hemos estado hablando Un poquito En directo Sobre este tipo de Sobre el contenido Que estamos llevando O que está llevando En este caso Mejor dicho El juego de Slime Y Sekai Memories Y si que es cierto Que es un poco risky Esperarse a sacar Un equipo de viento Y unidades de viento Porque nada te lo garantiza Al final Las dos unidades O las tres unidades Mejor dicho Que han salido Hasta el momento En el juego Cuando llevamos Tres semanitas Cuatro semanitas De juego Han sido todas De oscuridad Y esto apunta Que seguramente Vamos a tener Eventos mensuales En los cuales Tendremos que enfrentarnos A un elemento En particular Y nos sacarán unidades Para enfrentarnos A dicho el evento Este mes Ha sido el evento De luz Y por lo tanto Nos han dado unidades De oscuridad A lo mejor El mes que viene Es el evento De oscuridad Y nos dan unidades De luz O es el evento De viento Y nos dan unidades De fuego Así que realmente No podemos saber Que es lo que va a pasar Que me gustaría Que hiciesen Me gustaría Que implementasen Unos cuantos banners O que diariamente Fuesen rotando Unos banners Que yo creo Que no pasaría Absolutamente nada Teniendo en cuenta Que hay siete elementos Y que cada día De la semana Haya un banner Lunes Banner de fuego Martes Banner de viento Miércoles Banner de agua Y así sucesivamente Me parecería un detalle Muy pero que muy acertado De cara a que las personas Pudiesen Bustearse los equipos Que están utilizando Porque Y ya no te digo Ni que te garanticen Unidades de ese elemento Sino que tengan Rate up Porque es que Te renta Buscar ciertas unidades Y hay personas Que lo que necesitan Es mejorar Ciertos equipos Muy específicos O básicamente Mejorar el equipo Que le haya salido Entonces pues bueno Yo creo que Un banner de oscuridad No es algo Que nos pueda ayudar A todos Si yo creo que A día de hoy Si tenemos suerte Todos podemos tener Un equipo de oscuridad Bastante decente Pero los demás Se quedan colgados Así que sin más Esperemos que el próximo Evento sea de viento Para nuestro amigo Hubibuhi Pero si no Te queda la opción De centrarte En el siguiente equipo Que salga Que seguramente Traiga un protector Seguramente traiga Un par de unidades Aunque no lo podemos saber Como siempre Es pura especulación O como te mencionaba Esperarte a sacar Ese nuevo Ese nuevo protector De otro elemento Así que iremos viendo Sin más Nos pasamos con la cuenta De Niki Una persona que Que ha tenido Mucha buena suerte Dentro de la mala suerte Y es que Como estáis viendo por aquí Tiene bastantes 5 estrellas En comparación a mis 5 estrellas Pues ya os digo yo Que son bastantes más ¿Yo cuántos 5 estrellas tengo? Si es que solo tengo una fila Para que veáis Solo tengo una fila De 5 estrellas Contando con los Free to play Al final Bueno quitando los Free to play Realmente Porque si Solo tengo exactamente Una fila de 3 estrellas Lo podéis ver por aquí Porque tendría Bueno De hecho Tendría menos de una fila De 3 estrellas De 5 estrellas Porque Venimaru free to play Shuna free to play Y el Rimuru este Del Moko Es 4 estrellas Y es free to play Así que Bueno soy un completo desgraciado Pero bueno Dentro de la mala suerte Nuestro amigo Niki Ha tenido Bastante 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 Suerte ¿Por qué? Porque estamos viendo Por aquí Que tenemos A una Shuna Turbo mamadísima Pero turbo Turbo mamadísima A un único Dupe De tenerla A 6 estrellas Lo cual pues obviamente Es una auténtica Maravilla Y estamos viendo Como unidades de oscuridad Unidades bastante chetadas El propio Beretta Del cual habíamos hablado antes La propia Sion Que es pues bueno Una unidad prácticamente 6 estrellas Que es una auténtica Shuna Perdón A veces me equivoco Entre Sion y Shuna A veces me equivoco Una unidad muy potente Obviamente al tener tantos dupes Y también Bastantes unidades De distintos elementos En particular Sobre todo Unidades del elemento viento Y unidades del elemento luz Mientras que tendríamos También un popurrí De otro tipo de elementos Una unidad de agua Una unidad de fuego Una unidad de roca Una unidad del cubo ¿No? Del elemento cielo O elemento espacio Como lo queráis llamar Al final es una cuenta Muy centrada a la oscuridad Como prácticamente Todas las cuentas Que estamos viendo En este primer momento de juego En estas primeras semanas de juego Que sí Que no me sé los nombres De Haddenpa Y está bastante bien Gracias a ello Pues bueno Ha podido progresar bastante Sin embargo Estamos viendo Una gran carencia Que es esa Falta de protector ¿Cuál es el problema? Pues que obviamente Si lo que queremos Es el protector Lo que tenemos que hacer Es tirar al banner De Sion y Diablo Lo cual es una pequeña putada Porque Como hemos visto Ya tiene muy buenas Unidades de oscuridad Y yo Como os he mencionado Hace nada Me he dado cuenta De que Veldora Y creo que todos Nos hemos dado cuenta De que Veldora Es un pedazo De monstruo Entonces ¿Qué recomendaría yo? Tirar a Veldora ¿Cuál es el problema? Que Veldora No te va a servir de tanto Si no tienes el protector Con lo cual Mi recomendación Sería Seguir tirando Como un Maldito Loco Al banner De Sion y Diablo Busca a Sion Por lo que más quieras Que te salga una Sion La buena No la que te está saliendo 18 millones de veces Y a ver si tienes suerte Y por fin consigues A ese protector de oscuridad Que tanta falta te hace Y tanto te bustearía A tu cuenta Y en el momento Consigas a Sion Salte de este banner Porque Diablo Te vendría muy bien Pero como hemos visto También antes Beretta Hace una función Muy 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 parecida A lo que sería La unidad de Diablo Y te centras directamente En Veldora Que espero tengas suerte Y espero te salga Con los singles gratis Porque es un pedazo De bicho De verdad Es una completa tontería Lo que es capaz De hacer este personaje No lo conozco Pero bueno Teniendo en cuenta Que se llama Tempest Yo entiendo que es Uno de los bichos más Bueno Veldora Tempest No me estoy equivocando Bueno creo que no me estoy equivocando Insisto No me he visto a la serie Así que os pido perdón Pero bueno Una cuenta con mucho potencial Dos unidades de viento Entre ellas Milim de viento Que es una de las mejores unidades del juego Con dupe Encima Lo cual está Muy pero que muy bien Con encima también El Un protector extra Que los tenía por aquí Que sería El de El de agua El de agua no te va a venir muy bien A corto plazo No es que tengas muchas unidades de agua Es que me ha puesto un montón de cosas Y me estoy poniendo nervioso Pero ya Ya estáis viendo que Que tiene un montón de dupes En muchos personajes Lo cual pues bueno Que ha tenido mucha mucha suerte Al final lo hemos contado antes Y creo que han sido Dieciocho Dieciocho cinco estrellas O así Pero bueno Unidades de agua Únicamente tendríamos una Así que Bustear este equipo Sería un poquito más complicado Y al igual que antes He recomendado A A A Huyibuy Teniendo el protector de luz De luz Perdón De De viento Que buscase unidades de viento Pues aquí lo que tendría que recomendar Aparte De obviamente seguir tirando como un loco Al banner de oscuridad Para sacar a Sion Sería sacar A un protector de viento Que también Vería Esto la madre que me parió Has asustado a Sonkaze Me has asustado muchísimo Mucha gracias Rec Por la Por la pedazo de De raideación Muchas gracias por esa pedazo De hosteación Muchas gracias Estamos aquí revisando una cuenta De 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 slime Y se cae Memories Para la gente que acabe de llegar Un saludito ¿Estamos grabando por YouTube? Sí No sé Iré haciendo cortecitos también Para el vídeo de YouTube Así que No os preocupéis por eso Pero bueno Mi recomendación Para Para nuestro querido amigo Niki Básicamente Conseguir un protector de De viento Pero obviamente prioridad Antes de que se vaya Esa Sion Sacarla Si o si Porque Es un power spike Increíble para tu cuenta Y en cuanto saques a Sion Buscar a Veldora Para tener Pues bueno El mejor equipo de oscuridad posible De aquí a Bastante tiempo Porque imagino que en un tiempo No saldrán más unidades de oscuridad Por favor Más unidades de oscuridad No Ya está bien Os estáis pasando bastante fuerte Aquí tendríamos unas cuantas capturitas De sus equipos Bastante 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 Textazo Y nos pasaríamos con la cuenta De Krikke Una cuenta con también Muchos 5 estrellas ¿Por qué? Porque vosotros sois Personas afortunadas Y aquí estamos viendo Ahora sí que sí Posiblemente Una de las mejores Combinaciones De unidades de oscuridad Estamos viendo Albenimaru Ya prácticamente subido Al nivel 100 Prácticamente subido A 6 estrellas Veldora Con dupe Veldora con dupe Diablo Que también viene Increíblemente bien Tendríamos a Veldora Como damage dealer De AOE De área Y a Diablo Como damage dealer De un único objetivo Así que muy pero que muy decente Y como estaremos viendo por aquí Protectores Bastante jugosos Sin embargo Tenemos El mismo problema Que hemos visto antes Un equipo de oscuridad Hachetado Sin un protector De oscuridad Así que mi recomendación Y más ahora Que tienes a Veldora Espero que no hayas tirado Mucho en Veldora En el sentido de que Hayas tirado 3 o 4 multis Para tener Ese Veldora con dupe Espero que te haya salido En un único multi A pesar de que me daría Bastante rabia Pero Lo que deberías hacer Lo que deberías priorizar Es tener un equipo de oscuridad Tan potente Es buscar Esa Sion En el banner De Sion Y Diablo Buscar ese protector Me salió y pare Perfecto Buscar ese protector Que te va a ayudar Muchísimo más Respecto al resto De unidades Que estamos viendo Estamos viendo Bastante Bastante popurrí De unidades Un par de unidades De viento Contando la Sion Free to play Un par de unidades Del cubo De hecho Una con dupe El Rimuru con dupe Junto con el perrete Que no me acuerdo Como se llama Ragan Ragan Regan No me acuerdo No me acuerdo El perrete El perrete con cuerno Sin más No hay mucho más que mencionar Un par de unidades De oscuridad Un par de unidades De roca Y en general Una cuenta Muy equilibrada Que junto Con los tres Protectores De cinco estrellas Que tiene Veldora de viento El protector De roca Y el protector De luz Hace que sea Una de las mejores Cuentas que he visto Para empezar Y una de las más Versátiles Porque como os he mencionado La mayoría de gente Tiene una muy buena cuenta Teniendo un equipo De oscuridad Muy balanceado Y muy poderoso Pero no he visto Tantas cuentas Que tengan A mi forma de ver Tanto potencial Como esta Porque tienen Muy 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 buenas unidades En general A lo mejor Te faltaría Una unidad De fuego Obviamente Algunas unidades De agua Que no tienes Ninguna Pero bueno Tampoco Importa realmente Porque vas Muy pero que muy bien Pero por ejemplo El Benimaru De fuego Pero es que el resto De elementos Los tiene muy bien Cubiertos Y yo creo que Para empezar Insisto Es posiblemente Las mejores cuentas Que he visto Así que enhorabuena Compañero Tres protectores Un par de unidades De cada elemento Excepto de agua O sea que vamos Muy pero que muy bien Así que enhorabuena Compañero A seguir dándole caña Como recomendación Pues que te diría El equipo El equipo de viento Está bien Así que tendrías que Bustearlo Tendrías que conseguir Alguna unidad más A lo mejor conseguir Al Conseguir A la próxima unidad De viento Que aparezca Estaría bastante bien Pero de momento Pues no puedes conseguir A más gente Del team de roca Más de lo mismo De momento no puedes Mejorarlo más El team de luz No puedes mejorarlo más Y es que la única Recomendación que tengo Es sacar a ese Protector de oscuridad Que tanta falta te hace Así que a darle caña Tío Mucha suerte En el bar de Sion Y palante Que ese Que ese Veldora Se lo merece Y vamos a pasándoos Con lo que sería La última revisión Del vídeo de hoy Que si no se nos va a alargar Bastante Insisto Si queréis más revisiones Habrá Semanalmente Seguramente Sobre todo si apoyáis La sección Así que vamos para allá Y vamos con la cuenta De Enor Suizo Que tenemos Tres protectores De De 5 estrellas Veldora Sion Y Y Milim De Milim No sé por qué No espero tanto A lo mejor Por el hecho de que Las unidades de agua Que hay en el juego No las he visto mucho por ahí O no he visto mucha gente Que diga que son muy buenas Pero a lo mejor Es el típico protector tapado O elemento tapado Que está bastante bien Y que realmente No tengo mucha idea De que es lo que Nos puede ofrecer Pero bueno Como os he mencionado Un protector de cada elemento Realmente increíble Realmente decente Y estaríamos viendo También un team De oscuridad Bastante bueno No estamos viendo Los dupes No los estoy viendo Porque no No lo tiene Ordenado por EP Y no por Por nivel Así que no sé Cuántos dupes Tienen los personajes Pero estamos viendo Asuna Estamos viendo Al Benimaru Bastante farmeado Estamos viendo A Diablo Y estamos viendo A Rimuru Que es lo que le hace Falta a esta cuenta Que por cierto Ese Rimuru Es 4 estrellas Es 4 estrellas Subido a 6 Estamos viendo Una muy buena cuenta De oscuridad Que en el caso De que saque A nuestro querido amigo Veldora Tempesto Este de por aquí Tendría posiblemente El mejor equipo de oscuridad De aquí A muchísimo tiempo Y teniendo en cuenta Que el equipo de oscuridad Es neutro Contra todos Los elementos del juego Obviamente Excepto contra luz Yo creo que le va a venir Increíblemente bien tenerlo Sobre todo este Veldora Que para farmear Es súper Súper Poderoso Así que mi recomendación Sería buscar a Veldora Como un loco Si por lo que sea No te quieres gastar Muchas gemas Porque ya tienes un equipo de oscuridad Bastante potente Y eso no hay que olvidar Si lo tiene Si lo tiene Va volando Tiene el mejor equipo de oscuridad Del juego Tiene el mejor equipo de oscuridad Del juego Ni lo había visto Cace ciego Strike pack Lo siento Llevo gafas de sol Por la noche En mi casa No veo una mierda Que le hago Un pedazo de monstruo Va volando North Suizo tiene el mejor equipo de oscuridad Del juego Que buscaríamos Pues obviamente Algún evento de summon En el cual podamos conseguir unidades De estos elementos Que estamos viendo por aquí Unidades como Milín de viento Que no la tienes Gracias Una de las pocas personas Que me respeta Y no saca Milín de viento En su cuenta Todo el mundo tiene a Milín de viento Es realmente increíble Parece que la regalen No es mi caso Y también unidades de agua Estamos viendo por aquí Al Rimuru de agua Así que bien Nice Y no hablo del moquete Sino el que estamos viendo Por ahí abajo E insisto Sería potenciar tus equipos Del resto de protectores Porque el equipo de oscuridad Va literalmente flyer Así que Nada más Espero que os haya gustado Este Que hace Son que hace revisiones Yo creo que ha estado bien Hemos aprendido un poquito más Hemos tirado un poquito más Para adelante Y espero que A las personas A las que le hayamos revisado La cuenta Hayan salido con Las dudas Despejadas Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Espero que Que lo apoyéis Si os gusta esta sección Insisto Participad en ella Es totalmente gratis Podéis hacerlo Pasándoos por el Discord Y nada más Enlaces en la descripción De Twitch Discord y Twitter Y nos vemos En el próximo videíto Nada más Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!